Está bien, pero yo creo que si están aquí, para empezar es porque nos consideramos líderes de opinión y porque es un trabajo que han desarrollado con años, no son improvisados, pero bueno, sigan ustedes así. A ver, por allá, este, joven. Sí, tú. Tú quieres preguntar, ¿no? Sí, señor. Ah, señor. Bueno, está ahí. Señor aquí. Sí, sobre el comentario, con la parte donde terminó Julián, su presentación, de Rubén Albarrán, donde él menciona que sin los medios la música seguiría, ¿no? Me llama un poco la atención, y vino de él, que, bueno, Junta de Cuba salió el centro el domingo, se presentó con Pato Stanley, con Ana Ramones, y cuando regresa acá a Infanes, hace la presentación en el lucero de Lorde Mola. Tiene mucha, bueno, son programas de mucha audiencia, ¿no? Creo que en Rojo Mexicano de repente se olvida un poco de esa parte, ¿no? Que los medios son muy, muy importantes para que tengan proyección, ¿no? Justo fue como el comentario que le dice, después ya oye, pero pues ustedes y la famosa patada y todo eso. Pero sí tiene razón en un sentido, ¿no? O sea, digamos, no todos los medios de entrada te dan esa proyección. Estamos hablando también de una época donde el rock se mediatizó, pero el rock existido se mediatiza o no se mediatiza, ¿no? Y creo que muchas veces la pirámide del flujo de información está al revés. Como que los roqueos quieren quedar bien con los medios para llegar al público, cuando en realidad deberían de llegar al público. Y uno se da cuenta que exactamente la gente que trabaja porque quiere hacerlo, no porque quiere quedar bien. Hablo de los grises, hablo de Artapop, hablo de distintas plataformas, distintos colectivos, distintos espacios, que primero crean porque quieren crear y luego, bueno, obviamente hacen estrategias de promoción y de difusión, son los que tienen pasos más sólidos en este sentido, ¿no? Es decir, podría hablar de muchos, pero en realidad, lo importante aquí es, o sea, durante cuánto tiempo no se incluyó el rock en México, en los medios. Sin embargo, el rock ahí estuvo, y digo, David exactamente ha escrito sobre ese otro rock. Hablemos del caso de Argentina. O sea, incluso las censuras más radicales no desaparecen a la música, sí pueden desaparecer a los medios, pero el interés, la pasión. Entonces, lo que terminó siendo esa conversación fue más bien decir, son demasiado protagonistas los medios en un momento en el que más bien la creatividad es lo que tiene que ser primordial. Y ahí sí yo, si le doy la palabra, digo, salieron del siempre el domingo, pero antes le chingaron. Y le chingaron bastante. Y SOE también, por más que salga en todos los medios, de las pocas bandas del país que ha hecho giras tan extensas y tan profundas en los lugares más deportivos de la República Mexicana. Y lo mismo, la banda, o los unideros, salgan o no salgan en los medios, van a seguir haciendo mucho. Y es uno que tenemos que entender. Gracias.